Oye, te encuentro, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué? ¡Están filmando El Hobbit! ¿Tú dónde saliste, Alejandro? ¡Tú estás loco! Te ves así como más delicioso que es de tu vida. ¿Qué estás haciendo? Muy bien, muy bien, muy bien. Tú sabes que hay que hablarle a las plantas, ¿no? Esta se llama Divina Común. Mírales el pelo. Se llama Wisnik. Wisnik. Hoy hablando de Wisnik. Tú estuviste en... Tu cara me suena. Tu cara me suena. Pero tú dices una cosa bello. Mira acá, esa vaina está vistiéndose mujer, eso no es bello. Entonces yo no entiendo por qué tú tenías que caer tan bajo. Tú sabes lo que estás por ahí vestido de mujer. ¿Cuándo tú viste esa ñañeza en este país? Fuiste de paseo a Londres, tuviste un tiempo haciendo qué. Sí, tuve como dos años estudiando. Estaba estudiando producción musical allá. ¿Eso de qué? ¿Eso sirve de algo? No fuiste becado como a Cali, que la beca me acuerda. Deja tu relajo hasta que te pusiste pálido. No papá, gracias. Yo estoy muy contento por la oportunidad que yo tuve de estudiar. Ajá. Y bueno, regresé aquí a Panamá precisamente a... ¿Y eso de qué te va a servir en Panamá? Oye, hay muchos artistas que producir, hay muchos comerciales que hacer. Estamos haciendo películas ahorita. Sí. La gente necesita música para las películas y todo hecho en Panamá. Oye, pero haz tu casting, vuelve a hacer los hobbits. Tienes el tamaño. Mira, agáchate un poquito más. Dale. Y dime, my precious. ¿Eso no es un hobbit? A mí no me da con el cuento bello. Cuando yo estaba calvito, yo podía hacer papel levychito ese, ya no. Ahora tengo mi cabello. Ahora no me digas que creciste. Porque tú te acuerdas muy bien que el año pasado fuimos a hacer supermercado y yo te puse en la carretilla y hacíamos supermientras hablábamos. ¿Qué te acuerdas de esos tiempos? ¿Qué estás haciendo de nuevo? Yo estoy grabando material nuevo ahorita. ¿Me la vas a tocar? ¿Me la vas a tocar? ¿Pero me la vas a tocar aquí mismo? ¿Aquí mismo? Bueno. ¿Dónde está la guitarra? Pero que se contan los niños primero. No, 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 dale, busque la guitarra, no estés pensando cochinada, no estés pensando cochinada. Yo te voy a tocar una canción, un pedacito de una canción que se llama Dos. ¿Qué sería darse no ayer? ¿Qué es lo que te! Sí que esta vida no es fácil, pero todo es mejor cuando somos dos... Estás contratada. ¡Qué belleza! Esa belleza. ¡Qué belleza! Mírame la cara. ¿Esta cara qué significa? que me apriete el panty, es una cosa que me lo puse muy chico, pero papi bueno, para mí es un placer tenerte aquí con este cosón, quítate eso para darte un abrazo bello, un abrazo mi amor, ay papi bueno ya mi amor, es un placer papi, yo te iba a cobrar en la entrevista, como así oye, no mi amor, porque tu sabes que yo soy como la data LTE de Movistar, que es para todos, ay no te cuesta más, exacto bello, ay, 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 quiero que tu me cantes en un lugar especial, quiero que me cantes en, en aranja, en, oye que pasa, cállate la boca, pasa para allá papi, me voy a llevar a la Wisni, para que sea testigo de las cochinas que vamos a pasar, no mejor, me voy a quédate aquí, porque tu hablas mucho, tu hablas mucho ¡Gracias!